El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que a partir del miércoles se espera un frente frío, el cual estará acompañado de vientos de moderados a fuertes. Vemos venir otro frente frío hacia la región para el día miércoles, y esto pues nos va a volver a dar esos vientos nortes, nada más que esta vez van a ser de moderados a fuertes. Así que tomen las precauciones necesarias porque sí pueden ocasionar percance la velocidad de estos vientos. Con respecto a las temperaturas, oígase, hemos tenido 18 en la zona occidental del territorio, para hoy también se espera una mínima de 18 en Santana, 19 para San Salvador y, oígase, 20 para la zona oriental. Eso quiere decir que ya tenemos noche fresca. La meteoróloga Sandra Martínez dijo que por ahora El Salvador sigue bajo la influencia de una alta presión que se ha sentido desde el fin de semana, sobre todo en las zonas altas. Se continúa bajo la influencia de sistemas de alta presión que orientan el viento del noreste hacia la región centroamericana, y esto pues se ha sentido durante el fin de semana de forma débil, los cuales para este lunes también continuarán sintiéndose sobre todo en zonas altas y montañosas de nuestro territorio. Martínez hizo un llamado a tomar medidas de precaución y a abrigar a los adultos mayores y niños. Recuerde, hay precaución en cuanto a vientos. Cuando este aumenta la velocidad, es prohibido hacer quemas de cualquier tipo. Y desde ya, saque los abrigos y las bufandas para abrigar a los adultos mayores y a los niños. Este es un informe de la prensagrafica.com